Bienvenidos a Pereira, mi nombre es Juan Carlos Cardona León, tecnólogo en obras civiles con nueve años de experiencia, especialista en humedades, coordinador de trabajos alburos en alturas, con diferentes cursos en actividades relacionadas con la construcción. La construcción en el sector de la construcción inició después de que tuve una experiencia traumática en la vida militar, en el cual un compañero cayó en un compominado en el sector de los Montes de María. Entonces en ese momento pues reaccioné y tuve como la corazonada en el momento en que no era la única forma de vivir, donde dejábamos de compartir con las familias. Entonces se tomó la decisión de ingresar al SENA. Tuve la oportunidad de estar en Bogotá, trabajar con el Lidipron en Bogotá, con la Fundación del Padre en Bogotá. Ahí le cogí amor al sector de la construcción porque se vio que ayudaban muchas personas. Era una forma de guiar a personas que estaban perdidas. Entonces retorné a mi ciudad Pereira, a la Querendona Transnuchadora y Morena, en el cual tuve la oportunidad de ingresar al SENA. Bendecido por Dios, ingresé a la carrera de tecnólogo en construcción que la brindaban en ese momento en las horas de la noche. Fue complicado, fue complicado porque tocar puertas, tocar puertas y cerrasen. Cerrasen las puertas, es complicado. Pero la fe, la fe no es el motivo. Hasta hoy presentes acá. Yo, a ver, pero yo, ¿qué hago? Yo fui a una motica, buscando, buscando, buscando. Un día encontré por ahí la Fundación Caritas Diosesanas. Dios, están tertuliendo a ustedes padres, tertuliendo a ese balcón. Yo iba a decir, rotado, ya no, afuera. Ya me había dicho estudiar, pero en gasolina, sin aceite, pagamos todos los tiempos y sin pilata para me ganar. Cuando llegó el medio, me dio la frase, no, me voy a parar, padre, ¿cómo está? Mirá que si yo tenga motico ahí para trabajar, estoy haciendo el SENA, me está yendo muy bien. Me van a colaborar. Dicen, no, yo no puedo hacer nada. Dicen, no, dejo para roca el otro. No, es que cuando el otro me voy, dale al otro, que ese es el director de la Fundación, el padre José Manuel Valencia. Y yo, sí. Dicen, mira, es que padre, mirá, ¿qué pasa? Así, 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 yo estoy trabajando. Tengo una moto disponible. Estoy estudiando de noche, de 6 a 10 en el SENA, con la abuela, que necesito hacer esta gestión para salir adelante. ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿Qué le puedo servir a ese domicilio? ¿Qué me decir? Mi amigo, mi amigo, madrigo mañana. Y yo, jajar. ¡Oh! ¡Qué chiva! ¡Ay, Jesucristo! Mi amigo, hermano, la mamá de la docena en la cara. Yo iba a dar gasolina y aceite, pero no más. Entonces, me comía acá en la Fundación y eso, pero me ayudaba a voltear y a comer escritorios, y me ayudaba a sistemas. Entonces, colaboraban de clases a la gente de la misma Fundación, que se llamaba a otros lados de etnias y todo eso. A enseñar, siquiera a la de Word y Excel. Sin PowerPoint y tal, te llevaba clases, ya era el impresor de sistemas. Ahí, mientras que por la noche, salía a las 4 y media o 5 para el SENA. Nos hicimos la visión y nos pudimos graduar. Nos pudimos graduar. Para buscar la práctica, teníamos 6 meses. Casi la pierdo. Por el temor de la noche, la gente no le daba importancia. No, 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 yo tengo un maestro. No, es que yo ya tengo un maestro. Y dice, permisa, no. Y ya, bueno. ¿Y usted no la hizo? No, en el SENA. Yo, ¿qué? No, de noche, en dos años y media. Y vea, buenas prácticas. Y bueno, yo tengo, me gustan los números. Se maneja la calculadora. Gracias a Dios. Gracias a Dios que entiende los números. Y cogí la técnica, metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico. Vámonos. Gracias a la técnica, le gustó. No hay más nada que inventar. Pero pues con la fe que tenía en mis convicciones de salir adelante, pudimos encontrar una práctica en la cual pudimos ejercer, fuimos supervisor de redes de comunicaciones. Posterior a eso, pues ya me fui incursionando en todo lo que tenía que ver en el sector de la construcción. Y yo ya comencé a hacer gestiones en Tacuara, porque ya tenía cuatro años, ya cinco años, casi cinco años de experiencia en construcción, pero de redes de comunicaciones, fibra óptica, canalización, extendidos de red. Jodensa. Levantar cajas y tiendan cables unos rollos grandes y haga la energía. O sea, ahí se maneja mucha canalización y mucho postre. Y yo dije, no, ¿qué pasa aquí? No así. O Juan Carlos teniendo en construcción y solo redes y se acabó esa empresa y entonces quedamos y ahí no va a hacer más nada. Cuando me resultó Tacuara, me resultó el canal, me resultó no trabajar con una empresa de Isaje Estructuras, con Servitec y con Alianza con Hugoas Pereira. Entonces, si usted conoce el puente que hay en macro pasando el día adulto, esa parte blanco, yo Isaje, soy un comercial, ahí tengo fotos y videos de eso. Ahí tengo fotos de eso, ahí tengo YouTube, me sirve a un género, se coloca Servitec Live, y me aparece Juan Carlos Cardona hablando que vea que el proceso se hizo así, que con un género de 80, que eso, entonces, son logros que se habían hecho. Pequeñitos, perdón los triunfos. Cuando regresamos a trabajar en Bioparco Kumari, se estuvo trabajando en lo que era en el hábitat de los hipopótamos desde la supervisión técnica. Como tenemos experiencia pues en impermeabilizaciones, experiencia en lo que es piscinas, entonces se hizo todo el acompañamiento con lo que tenía que ver con la recreación del hábitat similares a las que hay en Estados Unidos, cuando hay un vídeo donde se ve pues en la parte de inmersión al individuo, al hipopótamo en sí, se ve sumergido y se ve pues su comportamiento, se participó todo eso haciendo el seguimiento de lo que era la interventoría administrativa, técnica y forestal dentro del Bioparco Kumari. Todo el proyecto pues se acompañó. Ya cuando terminamos el proyecto fue donde ya tomé la decisión de que venía haciendo una marca personal. Cuando hice el diplomado en comunicación organizacional, una profesora que estaba, una docente, fue muy enfática en que yo no quería hacer algo, tenía que hacer una marca personal. Y algo es cuando nació en J.C. Soluciones, que era mi marca personal, la J.C. no, Juan Carlos Soluciones, la J.C. Soluciones, Juan Carlos Soluciones. Entonces, de ahí se empieza la necesidad, todo es una necesidad de ofrecer un servicio, una solución y si usted tiene una solución tiene que saber cómo técnicamente solucionar eso, que es ahí cuando nació la necesidad de buscar cómo, cómo capacitarme, cómo me capacitaba. Entonces, en puertas, a la corona, cómo estaba, cuando iba a ir a una charla una capacitación, yo voy, en internet, en EJ, capacitaciones, en webinares, conferencias, charlas técnicas, charlas de empresas, los que en internet ya aparecían, qué gratis, qué gratis, y la adwea, ahí ya se va cogiendo que no hay una construcción, una aburritura de que las empresas lo van citando a uno ya constantemente, le ven el interés y la participación que hay, ya está aprendiendo y está consultando con ellos los nuevos procesos técnicos que a ellos les importa, que las personas en la parte externa sepan aplicar los productos. Lo que yo quiero innovar, que es el proceso técnico como valor agregado, pero a la gente le da temor y rechaza eso, o sea, la gente rechaza el reconocimiento. Tengo mi experiencia, la gente tiene, es la que, como Pepito lo hace más favorable, entonces, ese me funciona a mí, pero lo hago dos, tres veces al año. Entonces, la balanza es la de pronto de que no están compensando producto, calidad y mano de obra. O sea, a ellos simplemente le importa aplicar un producto con una mano de obra. La calidad es la que se está desvalorizando, o sea, la calidad porque ustedes van y me pinta malentico y se van a ver y mira con una linter, una lámpara especial para mirar la pintura, así que es una aplicada, ve las sombras, ve los acabados, pero la gente se lleva la visual de que como está blanco, quedó pintado. Entonces, ahí es donde va el concepto y el ojo técnico también de que las cosas quedan bien. Entonces, ahí es donde yo voy de que le incursioné motivados, ¿cierto? porque yo vi que todo técnicamente se puede desmejorar y luego quise incursionar, pero ya ahora yo quiero ser el que inove, el que diga, ah, es que Juan Carlos es el que me da porque me haces sobre el personal o Juan Carlos es el personal que nos puede guiar en eso, Juan Carlos puede tener la solución para esta actividad acá, ah, es que Juan Carlos conoce este tema aquí, es que Juan Carlos, o sea, solucionar y para poder solucionar tengo que estar capacitado. Lo más difícil como independiente es uno estar en el mercado sin tener un respaldo técnico profesional, en este caso pues es muy complicado generar una confianza porque estamos hablando de recursos que va a invertir una persona para mejorar su vivienda, su apartamento, su local y ante todo la amabilidad, la puntuabilidad y ser muy serios en lo pactado y ejecutado para los clientes. Normalmente los clientes ellos manejan es el voz a voz, o sea, me lo repidió un amigo, viene recomendado de gulano de tal, él es el que hizo tal cosa en tal parte, pero siempre lo normal de los clientes es el voz a voz, ya que las personas son muy celosas para dejar de abrir las puertas de sus hogares, de sus apartamentos a personas que apenas quieren emprender, que no tengan referencias ni tengan una carta comercial rentable y que de pronto sea muy poco con lo que están empezando. Cuando uno empieza con muy poco pero quien no debe empezar con lo que tenga debe empezar no puede tener miedo al éxito. Lo que más me gusta y lo que más disfruto en la construcción es ver la armonía en los grupos de trabajo siendo un líder capacitando a las personas orientando a las personas porque hay muchas personas que tienen miedo a aprender y siempre van a estar enfocadas solamente en el hacer y no levantan su cabeza para ver qué es lo que cambia el día a día. Entonces lo que me gusta a mí mucho es estar actualizado en la información técnica llevarla a cabo con los compañeros y compartir la información para que los procesos técnicos día a día vayan mejorando. Están barradas en la construcción resulta que acontece que un error técnico que tuvimos nosotros una vez nos pasó en una obra en una terraza donde por falta de comunicación normalmente en las obras se suele mucho suponer y eso es lo peor que puede pasar en cualquier momento de la vida sea en la vida amorosa en la vida familiar en la vida laboral resulta que acontece que suponíamos que con maestro tenía sus 20 30 años de experiencia que conoce todos los procesos técnicos maestro por favor colabóreme para impermeabilizar esa terraza con ese producto de corona paraguas que es con tela poliéster reforzada no se le olvide que en los cambios de plano y en las esquinas hay que hacer un refuerzo con la tela sí, sí, sí háganle, háganle que yo sé yo se lo he hecho muchas veces maestro no es lo bien lo de las fisuras sí, sí yo lo he hecho yo lo he hecho yo coigo con nada háganle que yo lo he hecho resulta que acontece que nos confiamos en la experiencia del hombre y me fui a hacer mis gestiones técnicas mis visitas cuando llegó y le digo maestro ¿qué? ¿cómo vamos? ¿cómo trató las fisuras? ¿qué les hizo la la hidratación? ¿qué les mejoró el labio? ¿qué les picó el imprimante? ¿qué le puso tela poliéster para reforzar esas fisuras? cuénteme ¿cómo le fue? ¿tomó foticos? ¡ay, don Juan Carlos! no, yo no tomé foticos pero si le puso tela poliéster lo vamos a revisar porque se sabe que eso hay que dejarlo pues guapo para evitar garantías porque estos productos hay que dejarlos en una sola capa monolíticos sí, don Juan Carlos yo lo hice yo lo hice entonces fuimos a pasar revista cuando vimos de que el intermedializante estaba embombado y nosotros ay, maestro ¿qué pasó acá? no, Juan Carlos no, no, no eso fue que de pronto es el producto que está mal aplicado ve el producto que ya viene vencido el producto no no, yo lo apliqué bien no, miren no, hermano es de caso válido ese producto está mal aplicado cuénteme maestro ¿qué hizo? no, Juan es que pues yo creo que pronto fallé porque como como se oyó Viznar ellos ya tenían pedacito de impermeabilizante ahí me dio pereza poner un plástico y yo lo apliqué así sobre la en la placa de chispiadita y yo le dije ¿cómo es? maestro y usted no pues quizá aplicar el producto que usted tiene en la experiencia del mundo que son 20 años y pues usted sabe qué está pasando en este momento de que usted aplique el impermeabilizante en una zona húmeda y deja la ficha técnica dice que no se puede aplicar el impermeabilizante en una superficie que haya tenido contacto con el agua entonces maestro yo creo que lo mínimo que usted debe hacer antes de aplicar un producto es leer la ficha técnica todos los productos la están en la parte de atrás creo que levantar toda esta película impermeabilizante especificarle al cliente y hablar con él de que hubo un error técnico porque no podemos decir mentira o sea el error técnico está porque se llaman a la empresa que venga a validar la calidad del producto está mal aplicado entonces es un charrasquillo que nos pasó a nosotros en una obra de una impermeabilización de terraza porque nos confiamos de que yo lo sé todo y lo puede saber pero si no tiene su capacitación constante porque yo también puedo saber muchas cosas pero hay que actualizar que la construcción es muy amplia bueno la misión que tenemos nosotros y la visión es de que para poder conservar nuestros clientes es tener un trato de amabilidad con ellos especial con todas las personas porque debemos ser amables nosotros con todas las personas independiente de que sea un cliente o no sea un cliente ser muy puntuales en la ejecución de los trabajos en la llegada muy aseados en la ejecución de los mismos ser muy responsables con los recursos que ellos nos brindan con confianza suministrar los productos según lo acordado y la necesidad del cliente y que cumpla a cabalidad las necesidades del mismo tener un control un control y un seguimiento de que la actividad que se está desarrollando y que se ejecutó le esté funcionando para suplir su necesidad claro porque yo soy amable que usted soy puntual y usted engordan con los recursos ya que más que usted para que yo le prepare la obra yo no y yo soy amable bueno ¿cómo está? sí señora con lo que usted necesite bien cuida todo lo demás ¿cierto? bueno compañeros esa es mi historia espero que pronto muchos se reflejen en ella quiero dejarles esas palabras de reflexión para que todos ustedes seamos amables tengamos fe no nos excusemos en nada todos tenemos problemas seamos humildes transformemos el miedo y ante todo ante todo tengamos a Dios en nuestros corazones bueno amigos y también hay que tener en cuenta sin excusas tener nuestras convicciones claras invirtamos en nosotros tenemos que invertir porque las pequeñas inversiones que hagamos más adelante se pueden ver inmensamente reflejadas también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ir de marineros a capitán todo es paso a paso primero pisamos la proa y luego vamos a estar manejando el timón entonces muchachos tengamos en cuenta los desafíos van a estar presentes no tengamos miedo no tengamos miedo transformemos el miedo y siempre que podamos superar el miedo y evitar de que él sea una barrera para nosotros vamos a tener paz y tranquilidad porque día a día hay que hacer lo mejor que podamos no hagamos oposiciones no nos tomemos nada personal y siempre motivados y con la prensa en alto a la obra maestra contratistas y profesionales de la construcción